La mañana de este martes, la carrera 64, vía que comunica al barrio Campeste con el sector del Retén, en límites entre la comuna 7 y la 4, amaneció con graves afectaciones de hundimiento de la calzada. Estos hundimientos habrían sido ocasionados por daños significativos en la tubería de agua trazada bajo la vía, resultando en la suspensión del servicio de agua potable en varios barrios de las comunas afectadas. Da miedo, claro, porque ayer yo pasé por acá por la tarde y estaba buena, y ya hoy en la mañana ya cómo está, y eso no es un daño poquito, o sea, para mí es grave eso, claro, claro que sí, y ahorita ya cerraron la vía y a uno le toca dar vuelta por otro lado, ya se demora más para llegar al trabajo. En respuesta a la emergencia, la empresa Aguas de Barranca Bermeja informó a primera hora de la mañana que ha desplegado a personal especializado, esto para evaluar daños y determinar las causas de este incidente. En horas de la madrugada se nos presentó un daño en la línea de conducción de 10 pulgadas aquí en el sector del retén, y esa línea afecta la prestación del servicio en la comuna 4 y 7, y por ende hubo la necesidad de suspender el servicio al 100% para hacer la reparación del daño y luego mirar la adecuación de la vía como tal. La vía demora bastantes días, aspiramos que en el transcurso de las próximas 8 horas podamos restablecer el servicio, pero la vía sí ya se tiene que entrar a valorar, porque levantar toda la carpeta asfáltica, reparar toda la parte que los fallos que se presentaron en la vía y por lo menos aplicarle su base para darle tránsito nuevamente y luego la capa de rodadura como tal. Asimismo, se comprometió a trabajar para restablecer el servicio de agua a la mayor brevedad posible, asegurando así el bienestar de los residentes afectados por esta inesperada situación.